captura. Comienzo. Paine dio una orden. Una gran cantidad de chakras se extrae de Kraytiles. Esta vez las emociones de Hiraiya no fueron tan complicadas. Primero, no fue capturado por el yo. Segundo, este no es un ser humano, sino una bestia de cola. Naruto miró el campo de batalla frente a él, sus ojos llenos de emoción. Matar. Independientemente de cualquiera, Naruto corrió directamente al campo de batalla. Múltiples técnicas de clonación de sombras. De repente, aparecieron docenas de Naruto y corrieron ferozmente hacia los ninjas en Acevillaje. Rasengan. En este momento, Naruto sigue siendo genin, pero no un genin ordinario. Los ninjas de Acevillaje son auténticos genin y chunin. ¿Cómo podrían ser los oponentes de Naruto? Los aplastó directamente. Nadie puede detener el golpe de Naruto. Pronto, Naruto abrió el campo de batalla de miles de personas. Los ojos de todos no pudieron evitar mirar por encima. ¿Naruto? Algunos ninjas de Konoha reconocieron a Naruto. Sí, soy yo. Naruto levantó la barbilla triunfalmente. Conmigo en la guerra, esta batalla no se perderá. Aquellos Konoha Shinobi que no entienden la historia interna están felices. Pero para entender el plan de Shiraisi, no pudo evitar levantar la frente. Especialmente Kakashi. Kakashi sabe muy bien que la repentina aparición de Naruto aumentará la ventaja de Konoha, pero destruirá el plan original de Shiraisi y hará más daño que bien. Naruto. Kakashi se apresuró a alcanzarlo. Pero Naruto no lo escuchó en absoluto. El Naruto actual ha caído completamente en la emoción. Y, una imagen que espera convertirse en el héroe de Konoha. Naruto. Kakashi atrapó un clon de las sombras de Naruto. Milisegundo. Kakashi, ¿qué pasa? Para. ¿Detener? ¿Por qué? Naruto miró sospechosamente a Kakashi, pero de repente, su rostro cambió. Kakashi-sensei, ¿vas a traicionar? Inmediatamente, la expresión de Naruto se volvió alerta. El rostro de Kakashi se oscureció. El maestro Naruto me pidió que te encontrara. Es más importante que esta guerra. Es suficiente tenernos aquí. Naruto todavía sospechaba. ¿En realidad? Es absolutamente cierto. Kakashi señaló hacia un lado y dijo. Si traiciono a Konoha, ¿no me atacarían? En cambio, déjame estar aquí. Naruto asintió. Entonces, ¿a dónde debo ir? Te llevaré, ven conmigo. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Novelcrack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 251. Blanco. Okage-sama. Cuando Naruto vio a Shirai-shii, una sonrisa de alegría apareció en su rostro. Naruto-sama, casi atrapó a Danzo. Todo fue por la gente de Akage Villaje. Era demasiado aceptar el refugio de Danzo. Esa fue la traición de Konoha. Pero se puede considerar que le di crédito, Okage-sama, ahora puede compararme pruébelo. Hubo un fuerte salto en los ojos de Naruto, queriendo intentarlo. Kakashi no pudo evitar gritar. ¿Cuál es esta ocasión? En el momento de la batalla entre Konoha y Akage Villaje, en este momento, ¿vienes a buscar a Shirai-shii y competir con Shirai-shii? ¿Qué cerebro? ¿Es este el momento de la competencia? Naruto. Naruto estaba insatisfecho y se sintió un poco agraviado. El maestro Naruto me prometió esto. Kakashi, baja tú primero. Shirai-shii agitó su mano y detuvo a Kakashi. Sí, maestro Naruto. Naruto. Shirai-shii miró a Naruto de nuevo. Maestro Naruto. El entusiasmo en los ojos de Naruto reapareció. Sin Kakashi, Naruto no tenía la idea de ocultar sus emociones. Para decirlo sin rodeos, Naruto trató a Shirai-shii más como una compañera de clase que como Okage. ¿De verdad quieres competir conmigo? Sí. Naruto dijo. Desde el comienzo de la escuela ninja, creo que puedo volverme muy fuerte, más fuerte que nadie en este mundo, y quiero convertirme en Okage. Al principio, mi objetivo era Sasuke. Porque Sasuke es un genio entre la población. Y yo solo soy una cola de grulla. Quiero demostrar que incluso si es la cola de una grulla, mientras trabajes duro, algún día podrás superar al genio. Ahora lo he hecho. Una mirada de orgullo apareció en el rostro de Naruto. La última vez que Sasuke ya se había rendido a mí personalmente. Pero, ahí está Shirai-shii tú. Eres más talentoso que Sasuke. He superado a Sasuke, así que mi objetivo eres tú. Quiero ser más fuerte que tú. Creo que puedo hacerlo. Habiendo dicho eso, Naruto dudó por un momento, como si recordara las palabras de Kakashi, y dijo, Okage-sama, si no es conveniente para usted ahora, puedo esperar un poco. No hay necesidad. No hay necesidad. Naruto se sorprendió por un momento, con sorpresa en sus ojos. Sí. Shirai-shii asintió y dijo, ¿quieres competir conmigo? Puedo aceptarlo. No hay necesidad de elegir otro momento. Hagámoslo ahora. Competiremos en la puerta de Aksa Villaje. ¿Qué tal dejar que el ninja de Konoha y el ninja de Aksa Villaje sean un testimonio unificado? Ok. Los ojos de Naruto se iluminaron bruscamente. Está bien, salgamos ahora. El propósito de Shirai-shii, por supuesto, no era satisfacer las ideas de Naruto, pero Shirai-shii quería poner fin a la guerra entre Konoha y Aksa Villaje. Esta guerra debería haber terminado. La Konoha actual realmente no puede decir que Aksa Villaje esté completamente ocupada. Esto no es realista. El poder de Konoha no es suficiente. La fuerza personal de Shirai-shii es fuerte, pero el pueblo y el pueblo no pueden ser determinados por una sola persona. Shirai-shii está solo, y no importa cuán fuerte sea, solo puede hacer cosas por una persona. Es justo terminar la batalla ahora. No le dará a Iwagakure y Cloud Shinobi Villaje la oportunidad de atacar a Konoha, y puede obtener muchos beneficios de Aze Villaje. Hay ganancias tanto físicas como materiales. Maestro Naruto. Kakashi vio a Shirai-shii y Naruto salir y no pudo evitar saludarlos. Kakashi, no te preocupes por nosotros, solo tienes que controlar las cosas en el campo de batalla. Cero. Busca flores. Sí. Después de eso, Shirai se llevó a Naruto a un lugar no muy lejos del campo de batalla. La entrada de Aze Villaje. Y en Aze Villaje, había innumerables ninjas de pie, y estos ninjas esperaban en una batalla, protegiéndose contra el ataque de Konoha. Después de ver aparecer a Shirai-shii y Naruto, estos ninjas de repente se pusieron alerta. Son Okage y Uzumaki Naruto. ¿Qué quieren hacer estas dos personas? ¿Dos personas se rompieron por la fuerza en nuestro Aze Villaje? Imposible. Estas dos personas son realmente muy fuertes, pero con dos personas queriendo irrumpir en nuestro Aze Villaje, sería demasiado irrazonable ponernos a los ojos de Aze Villaje, incluso si nuestra fuerza personal no es tan buena como la de ellos, pero nosotros tener tanta gente, no es tan fácil de tratar. Cero. Sí, incluso el tercer Raikage murió en las tácticas multitudinarias de los ninjas ordinarios. Pero la última vez que Hirai-shii, Danzo, Naruto, los tres tuvieron problemas en nuestro Aze Villaje, no pudimos hacer nada con ellos, y dejamos que Hirai-shii y Naruto se escaparan. Si toman el mismo método esta vez y se van después de hacer un escándalo en nuestra aldea Wewing, parece que realmente no podemos detenerlos, solo podemos dejar que destruyan. La cara del ninja a su lado cambió. No serían tan desvergonzados, es Okage de todos modos. Aokishirai si es Okage, pero Naruto no lo es, ese tipo, pero desvergonzado. Pero también tenemos a Master Terumimei y Master Jout, son tan fuertes que definitivamente pueden vencer a Naruto. King escuchó este comentario y sacudió la cabeza repetidamente en su corazón. Lo siento, no soy fuerte, realmente no puedo ganar. King recordó la escena de la batalla de Naruto ese día y no pudo encontrar la manera de derrotar a Naruto. Naruto, vamos a estar aquí. Ok. Los dos se detuvieron. Mendigar. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 252. Ahora, atácame. El ninja en Acevillaje vio que Shirai y Naruto se detenían y no siguió acercándose a Acevillaje. Dejó escapar un suspiro de alivio, pero luego empezó a sospechar de sus acciones. Estas dos personas, ¿qué van a hacer? ¿Qué te detienes en la puerta de nuestro Acevillaje? Como objetivo, ¿vamos a atacarlos? ¿Luchar contra nosotros más tarde? Un ninja parpadeó y dijo. Es muy posible, Naruto no tiene vergüenza, pero Aoki Shirai si todavía tiene cara de Okage de Konoha. Se puso sobre nosotros los ninjas ordinarios, su rostro debe ser difícil de atravesar, por lo que se adoptó esta estrategia. Si lo atacamos primero, tendrá una excusa para atacarnos. Es tan insidioso. Los ninjas en Acevillaje exudaron sus pensamientos al contenido de su corazón. Y en este momento, de repente vieron que Naruto corrió hacia Shirai. Múltiples técnicas de clonación de sombras. En un instante, aparecieron docenas de Naruto. Por su propia fuerza, Naruto ya tiene confianza. Pero Naruto no se atrevió a subestimar a Shirai. Después de todo, Shirai si es más genial que Sasuke. Además, Shirai si ahora es Okage. Naruto todavía tiene un gran respeto por la palabra Okage. Shirai si miró a Naruto, quien se acercó corriendo y levantó la mano. Ametralladora a dos manos. Se dispararon innumerables balas de estilo viento, como una red, cubriendo a todo Naruto en ella. En este caso, incluso si la evasión de Naruto se actualizó a ultimate, no podría evadir. Porque no hay espacio para esquivar. Estallido. 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 Un clon de sombra desapareció. Incluso con el último. Los ninjas de Acevillaje quedaron atónitos. Uzumaki Naruto en realidad atacó a Aoki Shirai. Este tipo, ¿se va a convertir en un traidor? ¿Estás loco? Con tantos ninjas al lado de Konoha, ¿por qué Uzumaki Naruto hizo esto? ¿Cree que es más fuerte que Shirai si Aoki? ¿Incluso mejor que Aoki Shirai si y esas personas de Konoha Shinobi juntas? Pronto, vieron docenas de escenas donde Naruto fue derribado uno tras otro. ¿Eso es todo? Muy débil. Es vulnerable en absoluto. Pero en este momento, un ninja recordó. No, no es que Naruto sea demasiado débil, pero Aoki Shirai si es demasiado fuerte. La última vez que muchos de nosotros no dejamos atrás a Uzumaki Naruto, Naruto no es débil. Shirai si miró hacia adelante débilmente. ¿Todos desaparecidos? ¿Significa esto que todos ellos son Shadow Clone? El cuerpo real está escondido en la oscuridad, esperando la oportunidad de darme un golpe fatal. Sin embargo, este es el resto de mi obra. De repente. El suelo tembló. Estallido. La figura de Naruto atravesó el suelo. Rasengan. Naruto vino detrás de Shirai si y aplastó a Rasengan contra el chaleco de Shirai si. Shirai si miró hacia atrás. Esperándote por mucho tiempo. Naruto, para ser honesto, copiar mi estrategia realmente no es una buena elección. Originalmente te esperaba un poco, pero ahora parece que sigues siendo el mismo que antes. Naruto. Conservación de chakras. Una bola de chakra en la mano de Shirai si lo saludó. Los dos chocan. El ninjutsu de Shirai si compensa directamente el ninjutsu de Naruto. Entonces Rasengan, antes de acercarse a Shirai si, había desaparecido. Naruto estaba atónito. ¿Cuál es la situación? Shirai si pateó a Naruto. Naruto estabilizó su figura en el aire y aterrizó. Naruto, tu ataque de hace un momento fue terrible. ¿Solo esto puede derrotar a Sasuke? ¿No es una mentira para mi cero? Naruto resopló. No mentí, Sasuke es más débil que yo ahora. Esto es solo un aperitivo, Shirai si, te venceré. Al momento siguiente, Naruto reunió más chakra en sus manos. Gran bola Rasengan. Esta vez, Naruto no recurrió a una finta, sino que corrió directamente hacia Shirai si. Los ojos de los ninjas en acevillaje se agrandaron. Tan grande. Inesperadamente, Uzumaki Naruto podría usar un ninjutsu tan fuerte. Muy fuerte. Es solo el impulso, no puedo soportarlo. ¿Es esto realmente un ninjutsu que los ninjas pueden usar? Naruto es realmente fuerte. ¿Cómo responderá Okishirai si? ¿Será el oponente de Naruto? Un ninja en acevillaje tiene una cara extraña. En otras palabras, ¿no estás sorprendido, por qué pelearon los dos? Todavía está en la entrada de nuestro acevillaje. Un joven ninja reflexionó durante un rato. ¿Tal vez la forma en que Konoha reemplaza a Okage? Danzo mató a Sarutobi Hiruzen y lo sucedió como quinto Okage. Shirai si derrotó a Danzo y lo sucedió como el sexto Okage. Ahora, si Naruto derrota a Shirai si, ¿se convertirá en el séptimo Okage? Las personas una al lado de la otra negaron con la cabeza. Imposible, el sucesor de Okage no es algo con lo que se pueda jugar. Danzo está en una situación especial. Espera, hablando de Danzo, enfrentaremos esta situación ahora debido a Danzo. Fue Danzo quien ofendió a Konoha. El culpable. El anciano debería matarlo. Un viejo ninja hizo un resumen. Creo que Shirai si Aoki y Uzumaki Naruto pueden estar presionándonos de esta manera. Gracias por leer esta historia en Malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 253. ¿Nos muestras tu fuerza en una batalla? Sí. Todos en Kirigakure se quedaron en silencio. Debido a este método, todos en Kirigakure se sienten un poco avergonzados. ¿Cuánto menosprecia la otra parte su propia fuerza? En la puerta de tu propio pueblo, ¿cómo disuadirte? Los ojos de todos se centraron en el Big Ball Rasengan en las manos de Naruto. Es realmente grande. El impulso es extremadamente fuerte. ¿Puede Aoki Shirai si detenerlo? Está bien, después de todo, Shirai si Aoki es Okage. Pero este ataque de Uzumaki Naruto es inaudito. Aunque Aoki Shirai si es Okage, no es muy viejo y parece ser igual que Uzumaki Naruto. Al ver que Naruto estaba a punto de venir a Shirai si. Shirai si, ten cuidado. Shirai si todavía levantó las manos. Conservación de chakras. Un estallido de chakra especial emergió de las manos de Shirai si 06 y saludó al Big Ball Rasengan de Naruto. Colisión. Aniquilado en un instante. Compensar. El Big Ball Rasengan de Naruto, al igual que el Rasengan anterior, desapareció sin dejar rastro. Estallido. Shirai si pateó a Naruto. Naruto, lo que llamas un nuevo ninjutsu, es poner más chakra en un ninjutsu. Entonces, en este caso, la técnica de la gran bola de fuego se puede contar como docenas de ninjutsu. Naruto. Llegar de nuevo. Naruto volvió a subir y dijo. Este no es mi ataque más fuerte, Shirai si, esta vez en el proceso de seguir la práctica del maestro Hirai ya, entiendo una verdad. Esa es mi identidad como Hinchuriki. Ya que no puedes deshacerte de él, enfrentate a esta identidad. Cuando lo pienso de esta manera, la identidad de Hinchuriki ya no es una restricción para mí, sino que se convierte en mi ventaja. Un estallido de chakra rojo se derramó del cuerpo de Naruto. Shirai si, ten cuidado. El yo de ahora es diferente del yo de hace un momento. Estos chakras son muy corrosivos, incluso el maestro Hirai ya no puede resistir. Recuerda, evítalo. Shirai si sonrió levemente. Es solo el chakra de la bestia de la cola. Para decirlo sin rodeos, es chakra. Para la conservación de chakra, siempre que sea chakra, se puede compensar. Naruto, con un chakra rojo envuelto alrededor de su cuerpo, parecía estar usando una armadura. Vistiendo armadura, no hay miedo. Confiando en la naturaleza corrosiva de Ninetail's chakra, Naruto solo necesita habilidades físicas para reprimir al oponente. Pero esta vez, el oponente de Naruto es Shirai si. Naruto, confiar en chakra no es fuerte. Además, esto no es lo tuyo. No seré menos que tú en la cantidad de chakra. Después de romper la segunda etapa del limitador, el chakra de Shirai si ha alcanzado el nivel de la bestia de cola. Al pelear con Naruto, Shirai si no tiene miedo. Además, Shirai si es mejor que Naruto en habilidades físicas. Entonces, de nuevo, Shirai si reprimió a Naruto. Esto hace que Naruto esté muy confundido. ¿Por qué no tienes miedo? Shirai si sonrió. Naruto, también estás mirando al cielo. Los realmente fuertes, no has visto cuántos. ¿Hay algún movimiento más fuerte? Si no, vendré. Los ojos de Naruto parpadearon. Tengo otro truco. Naruto retrocedió. Este truco es muy fuerte. Todavía no puedo controlarlo bien. Sasuke estaba aterrorizado cuando vio este truco. Shirai si, estoy seguro de que tampoco puedes atraparlo. Golpea, morirás. No quiero que mueras. Por favor evite. La expresión de Naruto se volvió extremadamente seria. Múltiples técnicas de clonación de sombras. Dos clones aparecieron al lado de Naruto. Después de eso, estira tu mano. Un grupo de chakra se condensa en las manos de Naruto. Forma, naturaleza, cambiando lentamente. Una ráfaga de presión extremadamente fuerte salió de las manos de Naruto. Estilo de viento, shuriken en espiral. Este ninjutsu es realmente muy fuerte. Tiene tanto el cambio de forma de chakra como la transformación de la naturaleza de chakra. Ambos cambios han alcanzado un nivel bastante alto. Los ojos del ninja de Kirigakure se abrieron. Es tan fuerte. ¿Qué tipo de ninjutsu es este? Nunca lo vi. Este no es un ninjutsu que los humanos puedan resistir en absoluto. Incluso Yagura-sama en ese momento puede que no pueda detenerlo. ¿Puede la maestra Termimei ser capaz de detenerlo? Aunque no quiero admitirlo, no debería ser capaz de detenerlo. ¿Qué pasa con Shirais y Aoki? No sé. Shirais y corrió hacia Naruto y le hizo señas. Vamos. Naruto asintió con una expresión seria. Estará listo pronto. Shirais y, debes evitarlo. De lo contrario, me arrepentiré. Al momento siguiente, Naruto arrojó el shuriken en espiral estilo viento en su mano. Sonó una voz aguda. Shirais y todavía usa la conservación de chakra. Mientras sea ninjutsu, Shirais y puede manejarlo de esta manera. No importa qué ninjutsu. No importa cuán fuerte sea el ninjutsu, es lo mismo. Un grupo especial de chakra apareció de Shirais y. Los dos chocan. Desplazar, aniquilar. Estallido. El poderoso shuriken en espiral estilo viento también desapareció en un instante. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 254. ¿Desapareció de nuevo? Los ojos del ninja en acevillaje se abrieron, sintiéndose increíble. Como antes, volvió a desaparecer. Mientras el ninjutsu de Uzumaki Naruto se presente frente a Shirais y desaparecerá repentinamente. ¿Qué hizo Shirais y Aoki? ¿Podría ser que Uzumaki Naruto sea en realidad una cabeza de cera plateada? Es actuar. El ninjutsu de Uzumaki Naruto es falso, pero parece muy fuerte, pero en realidad no es letal. ¿Es esto para activar la fuerza de Shirais y asustarnos? Imposible, ese aura de ninjutsu no es falsa en absoluto. Todos somos ninjas, ¿cómo es posible que ni siquiera distingamos esto? Imposible, absolutamente imposible. Entonces, ¿cómo explicar? Algunos ninjas recordaron el ninjutsu de un acevillaje. Por cierto, ¿has oído hablar de un ninjutsu que pertenece a Ambu en acevillaje? ¿Qué ninjutsu? Técnica secreta, corte la lluvia. Un ninjutsu que puede contrarrestar el ninjutsu del oponente. ¿Aoki Shirais y usa a Kiryu? ¿Por qué un Okage conoce la técnica secreta de nuestro acevillaje? Un viejo ninja negó con la cabeza. No es lluvia cortada. He visto a Kiryu en acevillaje. De hecho, puede contrarrestar el ninjutsu del enemigo, pero no puede alcanzar este nivel. Pero tienes razón. Aoki Shirais y usó ninjutsu similar a Kirui. El ninjutsu de Uzumaki Naruto ha sido compensado. Los ojos de Naruto eran más grandes que todos los ninjas de la aldea neblina. Es imposible. La espiral no tuvo efecto, reconoció Naruto. Big Ball Rasengan aún no ha funcionado, Naruto apretó los dientes y estuvo de acuerdo. Pero ahora incluso el shuriken en espiral estilo viento no tiene efecto, Naruto no puede creerlo. Este es el movimiento más fuerte de Naruto. ¿Cómo podría ser ineficaz? Sasuke ni siquiera tiene el coraje de mirar hacia arriba. Incluso el maestro Hirai ya dijo que este es un ninjutsu que no puede resistir. Shiraisi, ¿cómo lo hiciste? Shiraisi no respondió a Naruto. Naruto, parece que todos tus movimientos se han agotado, así que ahora me toca a mí. Vamos a este que has visto primero. Estilo acuático, el dragón de agua muerde. Shuriken espiral estilo viento, ninjutsu de rango S, técnica prohibida. Pero butter style también es técnica prohibida. Tal vez en términos de destructividad, la mordida del dragón de agua no es tan buena como el shuriken en espiral estilo viento, pero en términos de impulso, la mordida del dragón de agua es solo más fuerte que el shuriken en espiral estilo viento. Un charco de manchas de agua apareció a los pies de Naruto. El siguiente momento. Más de una docena de chorros de agua se precipitaron de repente. La figura de Naruto voló por los aires involuntariamente, perdiendo el control. Después. La columna de agua se reunió y se convirtió en un dragón gigante. Grieta. Toma un mordisco. La figura de Naruto cayó pesadamente al suelo. Azenin ya volvió a hablar. Parece que lo que fue justo ahora es cierto. Todos los ataques de Uzumaki Naruto son reales, pero Shirai Shiaoki es demasiado fuerte y resolvió fácilmente todos los ataques de Uzumaki Naruto, así que acabamos de ver la escena ahora. Sí, ahora que Shirai Shiaoki toma la foto, puedes verlo. Naruto no tiene poder para contraatacar en absoluto. Muy fuerte. Es una pena que una persona tan fuerte no sea de nuestro Acevillaje, sino Okage, que todavía es tan joven. Ni siquiera tenemos un Mizukage en Acevillaje. Todos se quedaron en silencio. Hablemos del problema actual. Uzumaki Naruto ya es así de fuerte, pero Shirai Shiaoki lo derrotó fácilmente. ¿Existe realmente una posibilidad de ganar la guerra entre Akage Villaje y Konoha? Imposible, Konoha es demasiado fuerte. Ríndete, solo podemos rendirnos en este camino. Es todo Danzo. Culpa a Danzo. Si Danzo no hubiera alentado a los ancianos, habría sido imposible que esto sucediera. Sí, todo es culpa de Danzo. Entreguemos a Danzo a Konoha. De repente, en el pueblo de Ace, los corazones de innumerables ninjas desaparecieron. ¿Por qué es más fácil ganar con un poderoso ejército entre los tres reinos? Es por la moral. La moral es extremadamente importante para los militares. Una feroz victoria, la moral se disparó. El general fue derrotado y su moral se desplomó. Ahora Shirai y Naruto están usando este método similar para hacer estallar la moral de Acevillaje. El siguiente es el segundo. La temperatura frente a Shirai si aumentó de repente. Verdadero dragón rojo. Un dragón rojo ardiente apareció frente a Shirai si. Se está haciendo más y más grande. Era mucho más grande que el dragón que fue mordido por el dragón de agua antes. Se levantó en alto y miró a Naruto. Un sonido bajo salió de la garganta del dragón. Rugido. Algunos de los ninjas en Acevillaje, sus cuerpos tiemblan espontáneamente, liaoao. El siguiente momento. El dragón rojo se abalanzó sobre Naruto. Naruto de repente sintió la amenaza de muerte. Una voz le dijo a Naruto que debía evitar. De lo contrario, si eres golpeado por este ninjutsu, sin duda morirás. Sin embargo, Naruto no se reconcilió. Shirai si aceptó todos mis ataques, ¿por qué no puedo aceptar los ataques de Shirai si? No puedo correr. Quiero probarme a mí mismo. Naruto apretó los dientes y se quedó quieto en el lugar. El dragón rojo llegó frente a Naruto. El chakra de Naruto se derritió en un instante. Y en este momento. Un par de ojos se abrieron en el cuerpo de Naruto. Este maldito niño está causando problemas a este tío otra vez. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 255. Un aliento aterrador y primitivo salió de Naruto. Se formó una pared frente a Naruto. El dragón rojo golpeó la pared. Estallido. Sonó una gran colisión y todo el espacio pareció vibrar. ¿Qué es eso? Algunos ninjas brumosos miraron a Naruto. Este chakra desconocido es muy similar al chakra rojo que apareció en Naruto hace un momento. No es humano, es una bestia de cola. Pero es completamente diferente de antes. Lo tengo. Antes, fue Uzumaki Naruto quien tomó prestado chakra de la bestia de cola en su cuerpo. Ahora, es la bestia de cola en Naruto quien usa activamente chakra porque se siente amenazante para la vida. Muy fuerte. El suelo cerca de Naruto estaba hundido. El calor abrasador quema. Está quemado. Naruto niño. En el cuerpo de Naruto, un destello de ira brilló en los ojos de Nine Tails. Causar un problema tan grande para este tío. Sin embargo, este tipo de ataque quiere lastimar a mi tío, es imposible. Si no fuera por estar atado al cuerpo de este niño, ni siquiera tendría que esquivar un ataque como este. Nueve colas rugió. Probablemente es una idea que he hecho lo mejor que he podido, pero aún quiero fingir. Finalmente. La llama del verdadero dragón rojo se extinguió gradualmente. Este ataque, Naruto, no, preparado, Nine Tails debería haberlo bloqueado. Naruto cayó en un aturdimiento. La cara de toda la persona se puso pálida. Justo ahora Naruto ha sido amenazado de muerte. Naruto jadeó pesadamente. Había un toque de miedo en sus ojos. Después de desarrollar un inestile y espiral shuriken, Naruto tiene una confianza sin precedentes en su propia fuerza. Porque este es un ninjutsu que ni siquiera Hiraiya puede resistir. Naruto no creía que nadie pudiera resistirlo. Después de ver este ninjutsu, Sasuke eligió directamente admitir la derrota. Naruto pensó que Shirai si sería igual. Un shuriken en espiral estilo viento puede derrotar a todos. Esto fue inventado por el mismo Naruto. Es el trabajo orgulloso de Naruto. Pero Naruto no esperaba que Shirai si lo bloqueara. Y es tan fácil de bloquear. Ningún esfuerzo. Solo quédate en tu lugar. No se movió. Simplemente extendió su mano. Parece que su shuriken en espiral estilo viento no es diferente de Rasengan. Esto hace que Naruto sea un poco escéptico de la vida. Y espera hasta que Shirai si ataque la ronda. Naruto descubrió que el ataque de Shirai si no era peor que su propio shuriken en espiral estilo viento. El dragón de agua mordió y explotó y no pudo matar a los suyos, pero su impulso fue impactante. Naruto admira tal ninjutsu. Después del verdadero dragón rojo, Naruto sabía que este era un ninjutsu real no peor que su shuriken en espiral estilo viento. La presión forzada hizo que Naruto lo pensara ahora, todo era miedo. ¿Algo más? No más. Shirai si no aprendió mucho ninjutsu ofensivo. Ninjutsu que se puede tomar sobre la mesa. Excepto por la mordedura del dragón de agua, el dragón rojo. Es Senbonren. Pero Senbonren es una ilusión. Shirai si realmente no quería matar a Naruto, solo quería asustar a la gente en acevillaje. Cuando Kian Benlian lo sacó, fue completamente inútil. Luego, la activación del suelo, la ametralladora a dos manos, ea ninjutsu. Estos no son ninjutsu poderosos. Ishiansu, Shirai si solo conoce el modo sabio. El Ishiansu correspondiente aún no se ha desarrollado. Al escuchar la respuesta de Shirai si, Naruto respiró aliviado. Naruto, deberías haberlo sentido justo ahora. Lo que te salvó no fuiste tú mismo, sino algo en tu cuerpo, así que debes entender lo que esto significa. Todavía estás muy lejos de mí ahora. Cuando Naruto escuchó esto, de repente se negó a admitir la derrota. ¿Pero no fue Shirai si tu ataque más fuerte en este momento? Ese es solo mi ataque más fuerte contra ti. Entonces, Shirai si, ¿tienes un ataque más fuerte? Sí. Shirai si asintió. ¿Puedo verlo? No interesado. Shirai si dijo. A menos que puedas hacer una contribución, es lo mismo que prometí para competir contigo. ¿Ciertamente? Bien. Naruto se volvió y miró a Ace Villaje. Entonces me precipitaré en el pueblo de Ace y los derrotaré, no se considera crédito. Olvídalo, ¿pero? ¿Pero qué? Pero ya no te necesito. Shirai si miró hacia la entrada de la aldea de Wuin y vio a un anciano saliendo de la aldea entre la multitud. Si no hay ningún accidente, esta persona debería ser el mayor de Ace Villaje. El actual gobernante de facto de Ace Villaje. En Ace Villaje sin Mizukage, los ancianos tienen la última palabra. Una docena de ninjas en ambos lados. Detrás de él hay un carruaje. Naruto. Mayor. Lo que sucedió esta vez es que nuestra aldea Wuin no está bien. Estamos dispuestos a admitir la derrota y hacer las paces. El anciano agitó la mano. El ninja detrás de él inmediatamente condujo el carruaje. Abierto. Apareció una jaula a la vista de todos. En la jaula, es Danzo. Esta es la paciencia rebelde de Konoha, Danzo, nos filtró mucha información. Ahora te lo devolveremos Konoha. Además, compensaremos a Konoha con mil millones de yuanes. Y me retiraré de la posición de anciano. Esta es nuestra sinceridad. Espero que Naruto pueda detener esta guerra. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 256. El anciano de Wuin Villaje lo dio como sincero. Un Danzo, más mil millones. Esta no es una suma pequeña. Incluso si se trata de un grupo de Honin realizando tareas, llevará mucho, mucho tiempo conseguirlo. Y estas tareas son potencialmente mortales. En cuanto a la abdicación de los ancianos, este asunto no le dio a Konoha ningún beneficio práctico, pero le dio mucha cara a Konoha. Al menos una cosa es segura. Es decir, la parte equivocada en este asunto es Wuin Villaje, no Konoha. Entonces, cuando la gente del mundo hable de ello, lo sabrán. La reputación de Konoha aumentará. Si tu reputación aumenta, obtendrás más comisiones. Esto es algo bueno para Konoha. No es suficiente. Shirai si dijo, hace Villaje ha hecho demasiado daño a Konoha. Si no hubiera tenido la habilidad, Konoha podría recibir un golpe fatal esta vez. Shirai si dijo Konoha miserablemente. Pero, de hecho, es una tontería. Los ancianos de la aldea de Wuin lo sabían, pero no podían refutarlo. Ahora Konoha es dominante. La diplomacia de Ninja Villaje es esencialmente el débil y el fuerte. El pueblo de Wuin actual es ese pedazo de carne. ¿Cuáles son las condiciones para Okage? Por favor, dímelo directamente. El élderace suspiró. Necesito el derecho a operar en la aldea de Wuin. ¿Derechos de operación en la aldea de Wuin? El élderace frunció el ceño. Okage, ¿estás seguro? Ok. Shirai si hizo una pausa y dijo, de hecho, esto es beneficioso para los dos. Sin embargo, Konoha tendrá más beneficios, mientras que hace Villaje solo puede obtener menos beneficios. Konoha obtiene el 80% y tú obtienes el 20% en hace Villaje. Diez años después, Konoha obtendrá el 70% y Wuin Villaje obtendrá el 30%. Esta es mi condición. El élderace vaciló. 82 aperturas y 7 y 3 aperturas son muy injustas. Estos son dos pueblos. La economía involucrada en las transacciones comerciales entre los pueblos es enorme, y la diferencia es solo del 10%, lo que puede ser una brecha extremadamente grande. Los ancianos de la sombra de la niebla no querían estar de acuerdo, porque esto es demasiado injusto para el pueblo de la sombra de la niebla. Sin embargo, el élderace no tuvo elección. Una es la situación de Konoha, que es mucho más fuerte que Wukage Villaje. La fuerza que Shirais y Naruto mostraron ahora ha causado que muchos ninjas en hace Villaje pierdan la voluntad de pelear. Además, la aldea de Wuin también necesita estos ingresos. Shirais y no tomó todos los beneficios en sus manos, solo tomó la mayoría de ellos. Eso es suficiente. Konoha puede ser sostenido, a largo plazo y obtener mayores beneficios. ¿Qué debe hacer una buena clase dominante? Eso es controlar a la clase explotada dentro de un rango razonable. No se lo pongas demasiado difícil a esta clase, y no dejes que la otra parte ni siquiera tenga suficiente para comer. Tarde o temprano, la otra parte levantará la mesa. Pero no puede hacer que la otra parte sea demasiado rica. Una vez rico, habrá otras actividades. Por ejemplo, para obtener más estatus, beneficios y similares. Y rebelión. Un buen estado es permitir que la otra parte tenga una comida completa, pero además de comer una comida completa, no hay energía extra para hacer otras cosas. Este es el mejor estado. En pocas palabras, es para instrumentar a las siguientes personas. Ahora Shirais y tiene la intención de usar Ace Villaje. Conviértete en una herramienta para ganar dinero para Konoha. Pero no puedes darle nada al pueblo de Ace, de lo contrario, el pueblo de Ace levantará la mesa y romperá el frasco. Dale a Wuying Villaje una parte de los beneficios, para que Wuying Villaje pueda comer, pero no pueda comer más. Solo de esta manera, Wuying Villaje puede continuar cooperando con Konoha. Ahora toma una decisión. Cero. Busca flores. Si no está de acuerdo, comenzará nuestro verdadero ataque a Ace Villaje. El élder Ace le dio a Shirais y una mirada profunda. Está bien, estoy de acuerdo. Shirais y sonrió. Feliz cooperación. Entonces, detén la guerra. Por lo demás, dejaré que Kakashi venga y hable contigo a Ace Villaje. Ahora les daré a Danzo y mil millones, y los traeremos de regreso directamente. Ok. Varios ninjas quitaron la jaula de hierro del carruaje y empujaron al lado de Shiraisi. Danzo se apoyó contra la jaula de hierro, con los ojos cerrados con fuerza. Naruto dio un paso adelante y resopló con frialdad. Eh, viejo perro Danzo, ahora finalmente estás atrapado. Corre, sigue corriendo. Mató al abuelo Naruto y enmarcó al señor Hiraiya. Maldición. Shiraisi miró la jaula de hierro. Naruto, abre la jaula de hierro. Ok. Naruto asintió, abrió la jaula de hierro y sacó a Danzo. Golpéalo con un puñetazo. De repente. Estallido. Explotó una ráfaga de humo blanco. La apariencia de Danzo cambió. Conviértete en un ninja en Ace Villaje. Técnica de transformación. Naruto estaba sorprendido. Shiraisi lo adivinó. Esto debería deberse a que Danzo usó distinguirse de Abenligots en este ninja neblina, lo que afectó la memoria de este ninja, y permitió que este ninja usara activamente la técnica de transformación en lugar de Danzo. El verdadero Danzo ya se fue. Anciano, necesito una explicación. El rostro del Hélderace se puso feo. Esto no solo es imposible de explicar a Konoha. Es un golpe en la cara de Wuyin Villaje. Encontraré a la gente. Okage, por favor, ten la seguridad. Verde. El Hélderace miró a Kinn a su lado. Asegúrate de recuperar a Danzo. Sí. Mendicidad. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 257. No hay necesidad. Shiraisi miró al Hélderace y dijo, ya me fui. ¿Ha sido? El Hélderace se quedó desconcertado por un momento. ¿No estás justo enfrente de mí? Este es solo mi clon de sombra. Shiraisi se encogió de hombros. Los ojos de todos se abrieron bruscamente. ¿Solo un clon de sombra? Entonces, ¿qué le pasó a Naruto antes es solo un clon de sombra? ¿Un clon de sombra es tan fuerte? ¿Puedes usar movimientos tan fuertes? ¿Naruto ni siquiera ha jugado un Shadow Clone? ¿Qué tan fuerte debe ser el verdadero Shiraisi? Los ojos de Naruto también se abrieron, con incredulidad. Imposible. Ni siquiera puedo vencer a Shiraisi, tu Shadow Clone. Shiraisi miró a Naruto débilmente. De lo contrario, Shiraisi volvió a mirar a Hélderace. Al principio, no pensé que pudieras cuidar a Danzo. El siguiente momento. Estallido. Shiraisi se convirtió en humo blanco y desapareció. Esto confirma que Shiraisi en este momento es de hecho Shadow Clone. Este resultado es muy difícil de aceptar para todos. Muy difícil de aceptar. Irrazonable. ¿Cómo podría alguien ser tan fuerte como esto? Pero ya sea que lo acepten o no, esto es cierto. Sin embargo, Shiraisi no era tan poderosa y aterradora como pensaban. Shiraisi solo distribuye mejor Chakra en Shadow Clone. Un Shadow Clone puede usar cualquiera de los ninjutsu de Shiraisi. Mientras Chakra sea suficiente. Esto significa que mientras Shiraisi le dé a este Shadow Clone suficiente Chakra, entonces este Shadow Clone puede demostrar completamente la fuerza que no es más débil que la original. Mientras no haya lesiones fatales, Shadow Clone no desaparecerá. Para Shiraisi, cuyo Chakra fue conservado por el maestro, era básicamente imposible que Naruto causara heridas fatales al clon de sombra de Shiraisi. Es por eso que Shiraisi puede comportarse así. Muy fuerte. Todos en Fox Shadow Village estaban en estado de shock. Naruto cayó en profundas dudas sobre sí mismo. Después de desarrollar el Shuriken en Spiral Wind style, Naruto tiene una confianza sin precedentes. Una vez pensó que había estado en la cima de este mundo y se convirtió en un ninja superior. No importa quién fuera, no podía quedarse atrás, confiando en las ventajas de Nine Tiles Chakra e incluso ganando. Pero ahora, Naruto ha sido golpeado. Hice lo mejor que pude, y ni siquiera luché contra uno de los Shadow Clone de Shiraisi. Esto es demasiado. ¿Sigo siendo tan débil? Derroté a Sasuke, no porque me volví fuerte. Es porque Sasuke no ha mejorado mucho. Konoha. Sasuke estornudó. Un sentimiento desagradable surgió en el corazón inexplicable. ¿Quién dice cosas malas de mí? Naruto está de mal humor y Sasuke también está de mal humor. Un hombre que ha sido llamado genio desde que era un niño fue derrotado por una grúa. Antes, Sasuke nunca había mirado a Naruto. Creo que Naruto es un bastardo. No sirve de nada excepto para bromas. Pero el hecho ahora es que fue derrotado por Naruto. Incluso Naruto, no soy un oponente. ¿Cuándo podré derrotar a ese hombre? ¿Puedo vengarme? Sasuke pensó en Naruto. Naruto se volverá tan fuerte, uno es por el profesor de Hiraiya. Hiraiya es uno de Sanin, pero también soy discípulo de Tsunade, uno de Sanin. La segunda razón es porque Naruto es Hinchuriki. Debido a que es Hinchuriki, chakra es casi infinito cero. Entonces, ¿qué pasa si también me convierto en Hinchuriki? Los ojos de Sasuke se iluminaron. Si también me convierto en Hinchuriki, entonces mi chakra se volverá casi infinito. Junto con mi ninjutsu curativo, mi fuerza mejorará enormemente. Aunque no tengo el ninjutsu de ataque tan fuerte como Naruto. Pero mientras ese ninjutsu, puedo esconderme, entonces no necesariamente perderé contra Naruto. Fuera de Acevillaje. Una figura salió lentamente del bosque. Es un joven. Estallido. En el momento siguiente, el joven se convirtió en un anciano. Es Danzo. Eh, Acevillaje, ¿quieres usarme como condición a cambio del perdón de Konoha? ¿Qué pueblo más desperdiciado? He proporcionado tanta información sobre Konoha y he caído en esta situación. Cuando Konoha se ve obligada a ser así, ese pueblo solo puede quedarse en este rincón remoto para siempre. Sin embargo, esto es algo bueno para mí. Este pueblo no es tan débil, y no me iré tan fácilmente. Y luego, cuando construya mi propia aldea ninja, incluso puedo considerar chupar sangre de la aldea Ace. Ahora, deja que resistas la ira de Konoha. Danzo se dio la vuelta y se alejó de Acevillaje. Pero en este momento, de repente sonó una voz. Danzo, te acabas de ir, ¿verdad? ¿Quién? Danzo se volvió bruscamente, mirando en la dirección del sonido. Shiraisi. Shiraisi miró a Danzo. Parece que la pasaste bien en Acevillaje, y te trataron muy bien. Este tipo de tratamiento de prisioneros es raro. La cara de Danzo se hundió. Esto es una burla obvia. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 258. Aoki Shiraisi, ¿por qué estás aquí? Porque tengo el presentimiento de que la basura en Acevillaje no podrá cuidar de ti. Después de todo, Danzo, una vez fuiste el ocaje de Konoha. Independientemente del carácter, tu fuerza es buena. Así que me preparé con anticipación. Shiraisi dijo. Todas las salidas de Acevillaje, ahí está mi gente. Danzo miró fijamente a Shiraisi. Realmente te esforzaste por atraparme. Para nada, las personas a las que me refiero son solo mi Shadow Clone. ¿Clon de sombra? Las pupilas de Danzo se encogieron. Imposible, ¿cómo puedes tener tanto Shadow Clone? No eres Hinchuriki. De hecho, no soy Hinchuriki, pero soy un genio. Shiraisi dijo. La generación en ese entonces no era Hinchuriki, pero ¿cuál Hinchuriki sería el oponente de la generación? Eso es diferente. Una generación es el límite de la línea de sangre del estilo de madera. No. Shiraisi negó con la cabeza y dijo. La generación es fuerte, no porque sea el sucesor de sangre de Woho de Stile hasta el límite 06, por el contrario, Woho de Stile solo es fuerte porque está en manos de la generación. El ninja Woho de Stile que tú y Orochimaru criaron se llama Yamato, ¿no? Su Woho de Stile es el verdadero Woho de Stile. ¿Es fuerte? Débil. El verdadero fuerte nunca es Woho de Stile, sino una generación. Shiraisi estaba segura de esto. ¿Cuáles son las condiciones para Senju Ashirama? Cuerpo de salvia. Modo sabio perfecto. Bajo tales condiciones, sin mencionar el estilo madera, incluso si usa estilo agua, estilo tierra, Senju Ashirama es mejor que otros ninjas. No sé cuánto es vencer a la bestia de cola. No es difícil en absoluto. No es Woho de Stile lo que hizo Senju Ashirama. Es Senju Ashirama quien solo hizo Woho de Stile. ¿No crees que puedes compararte con una generación? Danzo resopló fríamente. Shiraisi sonrió. Es difícil decir si puedo compararlo con una generación, pero, Danzo, estás retrasando el tiempo de esta manera, solo puede probar que has entrado en pánico. ¿Todavía esperas que Orochimaru te rescate? Shiraisi dio un paso adelante. Orochimaru. No importa si estás a un lado o no, si planes salvar a Danzo o no, pero te aconsejo que no lo hagas, de lo contrario te mataré incluso si persigo a Kianli. Danzo no vale tu rescate, pésalo tú mismo. Sabes, no puedes ser mi oponente. En un rincón lúgobre, una pequeña serpiente sacaba la lengua, con rencor humano en los ojos. La voluntad de Orochimaru cayó sobre esta pequeña serpiente. Pero al final, Orochimaru tomó la decisión de retroceder. Porque Orochimaru no estaba seguro de tratar con Shiraisi. Cuando Chunin tomó el examen, Orochimaru ya no era el oponente de Shiraisi. El estilo de lucha de Orochimaru fue severamente restringido por Shiraisi. Y ahora, la fuerza de Shiraisi solo se volverá más fuerte, no más débil. Pero Orochimaru no puede mejorar mucho. En otras palabras, además de la ciencia, Orochimaru alcanzó su punto máximo hace mucho tiempo en términos de la fuerza del ninja, y no ha mejorado en mucho, mucho tiempo. Orochimaru solo puede renunciar a Danzo. Una pequeña serpiente se va lentamente. La expresión de Danzo se congeló por completo. ¿Por qué hablar tanto con Shiraisi? Danzo solo quiere retrasar el tiempo. Danzo y Orochimaru han estado de acuerdo. Cuando Danzo salió de Acevillaje, Orochimaru vino a recogerlo y llevó a Danzo a otro lugar escondido. Pero la aparición de Shiraisi interrumpió el plan de Danzo. Además, las acciones de Shiraisi superaron por completo las expectativas de Danzo. Es tan sencillo amenazar a Orochimaru, que no sabe si existe. Demasiado irrazonable. Es demasiado duro. Pero desafortunadamente, es muy efectivo. Danzo sabía que Orochimaru le tenía miedo a Shiraisi. Danzo sabe que Orochimaru aprecia su vida y considera su propia vida más que cualquier otra cosa. Por lo tanto, cuando Shiraisi dijo tales palabras, Orochimaru realmente se iría. Esto hizo que Danzo se sintiera muy avergonzado. Era como un pastel que había preparado cuidadosamente durante mucho tiempo y alguien más lo golpeó con un huevo podrido. Todo arruinado. Y la ruina es tan indigna. Aoki Shiraisi. La amargura en los ojos de Danzo se volvió real. Cuando era Okage, te traté bien. ¿De verdad quieres obligarme a llegar a este punto? Shiraisi negó con la cabeza. Solo me estás usando. La última vez que te enfrentaste a Hiraiya, lo dijiste tú mismo. Además, el heredero que realmente te gusta es Yamanaka Kaze. Esto es lo que dijo Aburame. No puede estar mal. Desafortunadamente, Yamanaka Kaze no entendió esto y, en cambio, se asoció con Hiraiya para atacarte. Y, no importa lo que dijera el viejo Sarutobi, él también era mi maestro, y lo mataste. Ahora soy el Okage de Kokage, y has vendido gran parte de la inteligencia de Konoha a Fokage Village. No importa desde qué punto de vista, debería matarte. Hay otra razón muy importante, Shiraisi no dijo. Es decir, Danzo ya no puede devolver la cantidad de puntos de talento a Shiraisi. Después de perder la posición de Naruto, Danzo parecía un desperdicio. No tan bueno como los puntos de talento proporcionados por el Seko Mizuki. Shiraisi no tiene necesidad de mantener la vida de Danzo. Muy bien. Ven entonces. Pero no soy tan fácil de matar. La voz de Danzo cayó y tomó la delantera. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 259. Estilo de viento, caos. El mejor ninjutsu de Danzo es Winstile. Quizás no muchas personas en su nagakure puedan igualar a Danzo en términos de conocimiento de Winstile. El ninjutsu de Naruto, el shuriken en espiral estilo viento, es muy fuerte. Sin embargo, más radica en la particularidad del ninjutsu. Para la comprensión de Winstile, Naruto definitivamente no es tan bueno como Danzo. Se puede decir que sin las células Sharingan y Asidama, la fuerza de Danzo en realidad ha alcanzado el nivel de KG. Es una pena, ahora el oponente de Danzo es Shiraisi. Shiraisi es mucho mejor que Danzo, demasiado. Para todos los atributos básicos, Shiraisi es mucho más alto que Danzo. Sin mencionar que Shiraisi puede esquivar fácilmente el ataque Winstile de Danzo, confiando en su gran velocidad y reflejos. La conservación de los chakras puede contrarrestar todos los ninjutsu. Incluso si el ataque de Danzo golpea a Shiraisi, nada le pasará a Shiraisi. Una vez que se activa el modo sabio, es imposible que estos estilos de viento causen un daño sustancial a Shiraisi. Conservación de chakras. Shiraisi saludó a Winstile de Danzo y se fue. Estallido. Tras la colisión, el estilo de viento de Danzo fue aniquilado en un instante, desapareciendo sin dejar rastro. ¿Qué? Los ojos de Danzo se agrandaron. Danzo no conocía la batalla anterior entre Shiraisi y Naruto en la puerta de Acevillaje. ¿Dónde está Mininjutsu? ¿Qué hiciste? Shiraisi sonrió. Adivinar. Danzo. Adivina a tu tío. Danzo era ideal. El siguiente momento. Modo sabio. En cuanto a la conservación de chakra, Shiraisi ya ha experimentado con Naruto durante la batalla. Incluso el shuriken Shiraisi en espiral estilo viento de Naruto se puede compensar fácilmente, sin mencionar otros ninjutsu. Puede haber solo un escape limitado de Jin y Yan, y habrá algunas reacciones diferentes. Ahora frente a Danzo, Shiraisi puede probar el modo sabio. El chakra en el cuerpo de Shiraisi comenzó a cambiar, de chakra ordinario a Shiansu chakra, un aura débil y extraña rodeó el cuerpo de Shiraisi. Danzo sintió el peligro instintivamente. ¿Qué hiciste? Nada. Shiraisi se dio cuenta en silencio. Con la bendición de Shiansu chakra, su cuerpo parecía haberse fortalecido hasta cierto punto, volviéndose más flexible y fuerte. Mi ataque está a punto de comenzar. Shiraisi miró a Danzo en el lado opuesto. Después de eso, chakra control Shiansu se dividió en tres partes. Parte de ella se condensa bajo los pies. Parte de ella está condensada en el puño. De repente pateó. Estallido. El suelo explotó y la figura de Shiraisi desapareció en un instante con el inmenso poder. ¿Desaparecido? ¿A dónde fuiste? Danzo se sobresaltó y sus ojos buscaron rápidamente. Estoy aquí. La voz de Shiraisi cayó, justo detrás de Danzo. Danzo miró hacia atrás bruscamente. Pero fue demasiado tarde. Estallido. Shiraisi no usó ningún movimiento elegante, solo golpeó. Un impulso feroz salió del puño de Shiraisi. Grieta. Inmediatamente, los huesos de Danzo se hicieron añicos. Pero esto no es el final, es solo el comienzo. El pecho de Danzo comenzó a colapsar. Un agujero de sangre, del tamaño de un puño, apareció en el pecho de Danzo. A través de este agujero de sangre, puedes ver directamente el bosque detrás del cuerpo de Danzo, que fue penetrado directamente. La vitalidad está pasando a una velocidad extremadamente rápida. Las pupilas de Danzo se encogieron y miraron a Shiraisi con una expresión de incredulidad. No me mires así, deberías haberlo esperado, de lo contrario no usarás la técnica llamada Izanaki de antemano. La voz de Shiraisi se quedó corta. Vi que Danzo frente a él se convirtió gradualmente en un fantasma. En otro lugar, reapareció la figura de Danzo. Pero el ojo en el ojo derecho de Danzo estaba cerrado para siempre. Esto significa que Danzo ya no tiene Sharingan. Distinguidos dioses celestiales, Izanaki, ya no se puede usar. Esos Sharingan han sido trasplantados por la gente de Acevillaje. ¿Usas magia de hadas? ¿La misma magia que Hiraiya? Durante la batalla de Danzo con Hiraiya, Hiraiya usó artes celestiales, lo que puso a Danzo muy celoso. Sí. Shirai sí asintió. Pero no soy el tipo de hermano mayor Hiraiya. Soy del bosque de huesos húmedos. Estrictamente hablando, es similar a la inmortalidad de una generación de maestros de Naruto. Entonces, tengo razón. El más fuerte es una generación de Naruto, una generación de la magia de Naruto, no un estilo de madera. No he usado ninguna técnica de escape, liaozao, ahora, pero aún así te aplasta. El rostro de Danzo estaba sombrío como si goteara agua, un toque de desesperación apareció en sus ojos. La fuerza de Shirai sí es demasiado fuerte. Es tan fuerte que Danzo no ve ninguna esperanza de ganar, ni siquiera la esperanza de huir. Sin Sharingan, Izanaki y Distinguisede a Benligots no se pueden usar. Todavía lo uso. No me mates la suerte. Puedo ayudarle. Shirai sí negó con la cabeza. No hay necesidad. Además, originalmente quería que vivieras más tiempo y quería experimentar con mi modo sabio contigo para encontrar inspiración, pero ya encontré inspiración ahora. Entonces, ahora no tienes valor de uso. Gracias por leer esta historia en maglmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 260. ¿Qué? La figura de Shirai sí volvió a parpadear. Antes de que Danzo pudiera reaccionar, se acercó a Danzo. Puñetazo. Auge. La mitad del pecho de Danzo estaba destrozado. Esta vez, Danzo no tenía la capacidad de resucitar nuevamente. Izanaki, Danzo ya no se puede usar. Debido a las células de Asidama, Danzo, al que le falta la mitad del pecho, todavía está vivo, pero solo persiste, nadie puede rescatar a Danzo. Incluso Orochimaru y Sasori de la arena roja. El puño de Shirai sí no es un puño ordinario. Hay chakra en el puño. Estos chakras corroerán el cuerpo de Danzo. Ahora los órganos de Danzo se han corroído. Las células de Asidama solo pueden reducir ligeramente esta velocidad. Aoki Shirai sí. Danzo miró a Shirai sí con los ojos llenos de despecho. Después de que bajes, discúlpate con el anciano. Shirai sí golpeó la cabeza de Danzo con un puñetazo. Estallido. Explotar. En este punto, Danzo murió por completo. Shirai sí caminó hacia la entrada de la aldea de Wuin. Kakashi ha ordenado el ejército de Konoha y comenzó a regresar a la Tierra del Fuego. El Derace y algunos Arce ninjas esperaban en la puerta. Junto a él estaba Naruto, que estaba atrapado en el autismo. Cuando apareció Shirai sí, todos miraron. Maestro Naruto. Kakashi se acercó rápidamente. Kakashi, ¿cómo volvieron las cosas? Ya casi está. Eso es bueno. Shirai sí asintió y dijo. ¿Con cuántas personas mantienes y discutes el contenido específico con la gente de Wuin Villaje aquí? Sí. Shirai sí se volvió hacia el El Derace. Danzo ha sido asesinado por mí, anciano. Por lo tanto, la condición que hiciste antes para entregarnos a Danzo Konoha no es válida, entonces, ¿qué piensas de esto? Haremos una compensación adicional. Sí, entonces, Kakashi, te dejaré esto a ti también. Sí, maestro Naruto. Naruto miró a Shirai sí con entusiasmo, tratando de decir algo, pero cuando se acercó a su boca, no supo qué decir. Naruto, te daré una tarea. ¿Qué? Ayuda a Kakashi, optimista sobre Akage Villaje. Shirai sí dijo. Si hay alguna pequeña acción en Ace Villaje, simplemente golpéala. Todos en Fox Shadow Villaje. Punto punto punto. ¿Es realmente bueno decir esas cosas delante de ellos? Ningún evento he captivado, talento más 36. Está bien, déjamelo a mí. Naruto entendió la tarea, se animó y se dio palmaditas en el pecho. Pájaro verde. Shirai sí cayó con un sonido, y el pájaro azul salió volando y se hizo más grande. Forma 2. Shirai sí saltó y llegó a la espalda del pájaro azul. Después de eso, el pájaro azul sacude sus alas. Hubo un sonido de ruptura en el aire. Pronto, Blue Sparrow desapareció a la vista de todos con Shirai sí. Conviértete en un pequeño punto negro en el cielo. Entonces, incluso los puntos negros desaparecieron. El élder Ace miró a Kakashi y Naruto. Empecemos. Bien. De vuelta a Konoha. Shirai sí aterrizó suavemente, y el pájaro azul se encogió y voló hasta el punto más alto del jardín. Maestra Shirai sí. Xianglin vio a Shirai sí y corrió hacia ella. Me voy al campo de entrenamiento, no dejes que nadie me moleste. Ok. El campo de entrenamiento es propiedad privada de Shirai sí y está ubicado en el patio por separado. Tengo que decir que Danzo realmente lo disfrutará. Cuando Sarutobi Iruzen estaba en el poder, nunca se ofreció tales condiciones. Danzo no tardó mucho en estar a cargo, y hubo todo lo que debería y no debería estar. Solo que ahora, estos pertenecen a Shirai sí. En realidad no voy a desarrollar una nueva técnica de alas. Aplicar chakra al cuerpo y fortalecer el cuerpo es una muy buena dirección de uso. Shirai sí pensó en algo. Otro mundo. Un mundo llamado cazador a tiempo completo. La habilidad especial de ese mundo se llama Nian. Hay un sistema para el uso de la mente, que es el sistema de fortalecimiento. La forma de fortalecer el sistema es usar la atención plena para fortalecer algo, generalmente su propio cuerpo. Fuerza, velocidad, reacción, etc. Cuando luchó contra Danzo antes, Shirai sí ya lo había probado. Cuando condense el Shian su chakra en sus pies, la velocidad de movimiento de sus pies aumentará mucho. Cuando condensas el Shian su chakra en tu puño, el poder de tu puño aumentará mucho. Entonces, sobre chakra, la primera forma de usarlo, condensado. Condensa el Shian su chakra. Shirai sí no se refirió completamente al camino de la mente, porque después de todo, estos son dos poderes, y hay similitudes, pero también diferencias. El segundo tipo, fluye. Al luchar contra el enemigo de forma ofensiva y defensiva, controle el flujo de Shian su chakra, para que pueda lograr el mejor nivel ofensivo y defensivo, cambios flexibles. En cuanto a sinuoso, duro, duro, redondo, absoluto, oculto, estos no tienen sentido para chakra. No es necesario para Zou. No tengo necesidad de usar armas. Las armas en este mundo básicamente no son lo suficientemente fuertes. Los ojos de Shirai sí parpadearon. Para Minjutsu, en realidad hay uno que se puede fortalecer. Incorpore Shian su chakra en las balas win-style.